Música Yuri Miranda trae, eh, eh, bienestar aquí Yuri Miranda, Yuri Miranda, Yuri Miranda, Yuri Miranda trae, eh, eh, bienestar aquí Hoy es momento de cambiar, hoy es momento de luchar por un bienestar a tu colonia Y Yuri Miranda te puede ayudar, porque la MUNI no es el pueblo, el pueblo, la MUNI nos van a escuchar Levante la mano, vamos a votar, por Yuri Miranda que vamos a ganar Vamos a votar, por Yuri Miranda, vamos a votar Y ese soy yo, Yuri Miranda Yo estoy bendita, gracias, gracias, yo estoy bendita, yo estoy bendita Gracias gracias, ahí te bendita, yo te bendita, ahí te bendita, ya está bien, vamos a ver, estamos bien, gracias Que tal mucho gusto, Dios te bendita, como estas? Gracias Yuri Miranda te ayuda, yo te bendita Estamos Hoy no queremos agua Hoy queremos pavimento, no, tenes razón, hay que seguir luchando, pero hay que unirnos para seguir ganando ya no lo mismo un leño solo un asentamiento yo vi un asentamiento por eso te digo que hoy no vas a votar por un rico vas a votar por un pobre aquí necesitamos a alguien igual que a nosotros un borracho cerote pero tiene razón porque una vez proviene a ser un borracho que corrupte el ladrón eso es otra cosa para que nos chupamos nuestro piso y no le robamos a nadie yo le acuerdo señor usted nos va a ayudar regalar la espacio de ahí a los amigos cuando usted puede poder ir por un ya te estoy ayudando le voy a usar la láminas le voy a regalar las láminas y les parales allá abajo cuando la casa agarró huevos ya que ya estoy ayudando Dios te bendiga y le doy la obra de la palabra está mucho gusto como están? no se le diga disculpen a ver no que los venga a saludar no se le diga no se le diga pero fue el que se ayudó aquí yo fui el que en una reunión allá llamó y agaché la cara delante del alcalde y le dije mira mañana al tercero no hacía 9 15 13 el agua viva por ser presidente le dije cuando no se ha arreglado el agua viva eso es lo que les digo esperamos de que estas calles también sean mejoradas lo vamos a hacer que sea mejorada yo también vivo en un mundo igual es lo que te digo hoy nos vamos a aclarar en el nombre de Dios Dios te bendiga el mío está vivo gracias gracias muy buenos días Vianueva es un gusto saludarles nos encontramos el día de hoy en Bosques 1 donde nuestro futuro alcalde Juni Miranda pues está haciendo su recorrido conociendo realmente las necesidades y el abandono en que esta comunidad ha estado durante mucho tiempo en el mundo en el mundo con la que esta ciudad por una ciudad nacional con Judi Miranda 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 Yuri, buenos días, estamos empezando un día más, cansado lo sé, pero con la satisfacción de que tu pueblo te ha recibido y has conocido cada una de las necesidades que nos van teniendo hoy en Bosque Zuno, donde realmente las autoridades han abandonado durante mucho tiempo este lugar. Tus palabras para Vía Nueva Yuri. Pues como ya lo dijiste, estamos realmente con mi esposa, cansados y fatigados, pero la verdad es que es necesario conocer las necesidades del pueblo para poder hacer un bonito plan de trabajo, en el cual siempre he invitado a la gente o a todos a que caminen hoy, y estamos caminando nuevamente, plan grande, conociendo Bosque Zuno, Bosque Zuno, Bello Amanecer, en el cual realmente aquí he luchado con la gente también para poner los servicios vitales, en este caso el agua, yo luché a la par de ellos para poderlo poner, he donado también unos bloques para que ellos puedan circular la bomba ya que se la robaban antes. Hoy bendito sea Dios, hemos estado aportando, hoy hemos estado ayudando a cada vianovano a que salga adelante. Hoy nos toca, gracias a Dios estamos bien y ganaremos bien en el nombre de Dios. Buenos días amigos de acá de Bosque Zuno, recién un cordial saludo de parte del próximo alcalde de Luganó, el señor Yuri Miranda, del Partido Bienestar Nacional Bien, el partido encabezado por el licenciado Alfonso Portillo, quien te dice, este 16 de junio, marca con una X la mano amarilla sobre el fondo azul, y llevemos a Yuri Miranda a la alcaldía de Villanueva, porque solamente un líder comunitario conoce las necesidades del pueblo, así que, mira y anda con Alfonso Portillo y Yuri Miranda. Estamos en... Estamos en... Quechemos, quechemos, quechemos. Amamos, eso es padre. Quiero contarles que los 330 millones que voy por hoy hacen el pueblo de Villanueva. Dicen que 76 millones de personas van a ver aquí. Ah, por ahí también la creemos, pues, pero dice que 79 millones de quetzales son inversiones, dice, de la disminución de Villanueva. ¿Quiere, señor, no están todos los niños? Es una gran mentira. Limpiecen, pero a la blanca. Eso es una gran mentira, de verdad. Eso es lo que tenemos que cambiar. Eso es lo que tenemos que cambiar. Ya no es lo mismo porque no nos vengan a vender a todos los dedos. Eso ya es demasiado. No, 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 no. No, 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 no. Y hoy, cuando se tira, pues, ayudando a Tecbote, pues, estamos acá. Vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar esta tarde. Gracias, muchas gracias. Un aplauso para el profesor, que también es el profesor de esto. Por favor, un aplauso para él. y vamos a dar inicio como siempre siendo caballeros siendo caballeros vamos a vamos a aprender a las damas tercer lugar de damas por favor un aplauso bravo que después no va a venir a jugar ya eso se está perdiendo sería bueno que sigan sigamos jugando gracias ok, muchísimas gracias y ahora también vamos a premiar al segundo lugar que pase la señora de Dino un aplauso pues que hable que hable, que llegue alto que hable que venimos a hablar donde oye gracias, muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias oigan, oigan y esperamos que que pedimos adiós este es el trono de adiós gracias gracias y ahora al primer lugar vamos a premiar ah, sí ustedes no sean así hombre, no andan destruyendo nuestro peo bueno, en primer lugar oiga que yo lo traje completo yo no fue mi culpa Dios la bendiga un aplauso más palabras ahí para usted solo que gracias por lo que está haciendo y si usted está prometiendo algo ojalá que lo cumpla esperamos en los casistas gracias gracias el tercer lugar de hombres aplausos que hable ojalá que te echen la cancha la mujer ojalá pero con tu ayuda allá vamos a cambiar las cosas gracias para acá dice para el face para el face para que cuando vaya a pedir trabajo allá pero levanta esa onda así que que se escotea 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 bueno, en segundo lugar de hombres yo no profe ¿qué es? yo soy yo soy yo no yo no ¿quién viene? vamos tecún ahí 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 está el profe un buen día profe las palabras ahí damos gracias a Dios en primer lugar y luego a don Yuri Miranda porque yo fui a hablar con él para que apoyara esta actividad y ustedes vieron la apoyaron estuvo alegre hubieran visto la de los niños estuvo lleno acá entonces vamos a seguir hablando con él para que se siga haciendo otras actividades para beneficio acá el mezquital ¿verdad? para que muchas actividades y sobre todo pues cada una de las personas que estuvieron acá pues se degustaron de estos partidos sobre todo en compañía de su familia desde la tarde estuvo esta actividad hubo una cuadrangular y una de las cosas importantes es que la gente pues ve el apoyo que está recibiendo Yuri Miranda en esta tarde así que muchísimas gracias Yuri nos encontramos para tus redes cuéntanos lo que hoy sucedió acá en este lugar Yuri por favor Villanueva te está escuchando fíjate que la verdad cansado ya que en la mañana estuvimos en lo que es Plan Grande en Bello Amanecer de ahí nos fuimos para Covinta de Covinta fuimos al parque central de Villanueva a cantar un rato a pasar un rato a menos con la gente de Villanueva con el parque de Villanueva y la verdad es que hoy estoy agradecido con Dios porque regreso al mezquital con este cariño de siempre que me recibe la gente vengo a decirles y entregarle un par de trofeos trofeos en los cuales fueron pedidos por el profesor de esta área y hoy estamos comprometidos con el fútbol y el básquetbol de esta localidad de zona 12 espero servirles de la mejor manera a mi pueblo villanueva y de verdad votemos bien gracias Dios te bendiga ok esas sí las palabras de Yuri Miranda que en esta tarde pues estuvo acá en este lugar vemos ya que las personas pues están contentas y sobre todo acá este muy contentas de lo que sucedió en esta tarde vamos a pedirle aquí a favor a los amigos de que obtuvieron el primer lugar un gusto saludarles este su nombre por favor Héctor Héctor Rodríguez don Héctor cuéntenos hoy estuvo acá con ustedes Yuri Miranda pues él y ustedes como ya saben pues está postulando para alcalde de Villanueva que piensa usted de que pues él esté apoyando el deporte en estos momentos antes de ser alcalde es una muy buena idea y el querer apoyarnos verdad y lo felicitamos por eso por acercarse a nosotros como apoyadores de esta región y muy amables muy amables por todo pues muchísimas gracias que disfruten ahí el primer lugar y estamos para servir muchísimas gracias ok Villanueva es así como también nosotros nos despedimos desde acá desde Tres Banderas y deseándoles siempre y recuerden que solamente un líder comunitario conoce las necesidades del pueblo que Dios les bendiga Villanueva y nos veamos en la próxima ocasión que nos vemos en la próxima ocasión y nos vemos en la próxima ocasión que nos vemos en la próxima ocasión Gracias.